Cuando alguien se va y no volverá, deja algo aquí. Pero ya no está, me dejó atrás, puedo sentir. Que al partir partió mi vida en pedazos, hay tantos ratos que no viviremos. Y tú ya te fuiste a ese viaje, con el pasaje que todos tenemos. Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar. Te marchaste y yo no sé qué hacer, quiero poder volver atrás. Y no sentir que tal vez te fallé, iré por ti a cualquier lugar. Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar. Solo sé que nunca volverás, mi corazón no late igual. Yo no sé por qué somos así, no valoramos las cosas. Lo siento si te fallé, pero te perdí, ¿por qué fui tan idiota? Y ahora solo pienso en estar contigo, en no haber tenido un tiempo para todo. Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar. Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar. Solo sé que nunca volverás, solo sé que nunca volverás, mi corazón no late igual. Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar. Tú eras quien me agarraba al caer, sin ti me ahogo en este mar. Tú eras quien me agarraba al caer.